Empezamos la etapa 120 kilómetros Arrancamos desde San Telmo Hasta el próximo núcleo urbano O el último que es Poyensa Unos 5.000 metros De desnivel positivo Más 5.000 negativos Unos 10-12 kilos de maleta Los palitos Una sonrisa de oreja a oreja Y para allá La avanzamos, loco Primera subida coronada Y nos aparece todo viento en contra Vamos a darnos cuenta De lo que es ser una cometa Pequeña fita Y Manu va a portarse un plano de arena Contribuir sobre la bocina Y nos dirigimos Hacia lo hondo No es Mordor, pero se le parece Unos buenos culpicos Pum Venimos atravesando todas estas montañas Todas Todas Y ahora estamos aquí haciendo cima En la más alta de la etapa Que es la Mola Aquí tenemos a Lales Hasta luego Veo la libertad, loco Vale, loco Vale, vale, vale Hora de la cena, señores Empezamos aquí la mañanita Del día 2 Caminando hasta Sportless Hemos dormido en un refugio De puta madre Calentitos Mira que bajadita Que bonito Por favor Estamos en primavera O que No, estamos en Mallorca Estamos en Mallorca Si esto no ha triunfado Tengo ni idea Venimos bordeando toda la falda del galasó Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Y aquí Precioso Aquí abajo tenemos Puch Puñen Cafecito, cigarrete Un encinar precioso Y los dos tocados Los dos tocados de los Rotuliano Pero aquí es como Como Tadeo Jones Para adelante El conquistador Manue Conquistando la montañita Aquí no se aprecia Porque no he grabado nada Porque como vamos con bastones No se puede grabar al mismo tiempo Y no se verá en el vídeo La apretada que nos acabamos de pegar A ver si por aquí se ve No, no lo enseño Es que da vértigo Esta cuesta arriba ¿Cuánto tiempo? Kilómetro y medio Dos kilómetros Verticales Tres litros de agua Un litro de cerveza cada uno Sí A pesar de tener el tendón Rotuliano Inflamado Y se me está posando ya el otro ¿Le habéis preocupado? Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa, gente Esto es 100% recomendable Noche movidita Patrocinada por especias no autóctonas De la isla de Mallorca Dudas entre mapache o cobatí El colega Manu lo tiene claro Era un mapache, tío Último escalón Después de bajar La de Dios La segunda montaña Todo andando por camino de este Y Pedro los Escaldados Son como cirbolillas pequeñas ¿Qué te parece? Está bueno Es dulce Buenos días, brother Paradita estratégica para comer Rodeados de naturaleza Y nos dirigimos Aquí arriba Es Cornedors Dale, Manuel, dale Vamos, guachito Señores Conseguido Pico con el compadre Y mira en qué momento Llegamos ¿Qué te ha pasado después de las escaleras? He tenido un pequeño desfallecimiento, tío ¿Quién te ha venido a ver? Has tenido una visita, ¿no? Sí, el tío del mazo Hostia, ¿sí quién es? El que te pega el mazo, tío ¿Y cómo has salido de él? Buah He salido de él Por el Alex, tío Esos dátiles me han dado la vida Y mira por otro lado Qué luna tenemos Y qué colores, ¿eh? Violeta por ahí Los buenos espaguetis carbonara No, no Los tuyos son parmesano Brillando en estéreo Travesa 2020 Alex y Manu No olvides tu esencia Amaneciendo, bro Marca oficial de la travesía Los dátiles Subiendo como bichos Un subido, bro Yo me sentía una araña, tío ¿Sabes? Así, pa, 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 pa De mi hermano y del banco y tal, ya está El Puyi Del Pon Romà ¿Cuánto hemos andado hoy? 50 kilómetros Es una incertidumbre, pero por lo menos Por lo menos 50 kilómetros Sin agua al final Sin comida Pensábamos que iba a ser dos horas Y hemos estado cuatro horas Pero a muerte Hemos conseguido Conseguido, tío Conseguido Pero Manu, tú ya lo habías hecho Gracias por ver el video